¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues esto es la cosa Lo que tenemos que conseguir Alcanza 4 enemigos Con un solo láser Es bastante difícil No lo he conseguido todavía Porque Puedes pillar a varios Pero 3 es muy difícil Entonces, este viene aquí Claro, no No sé Vale, pues no Temos que perder uno de vida Por fuego Y a este Vamos a poner aquí El láser hace mucho Pero es eso Es una línea recta Y es el mayor daño O sea, los demás no hacen mucho daño Que digas Entonces, no sé yo Tú tírate al agua Y así acabas Bueno, no, no Espera, espera Vamos a hacerlo bien No hay falta que sea en el agua Te puedes poner aquí Te puedes curar Este deberíamos matarlo En realidad Vale, si hago así esto No, no llega Vale Vamos a curarnos Y simplemente vamos a disparar Y fuera No tengo que recibir daño a Mex Ah, pero el daño me lo puedo curar Si me lo curo no No cuenta Bueno, está bien Vale, este no nos importa Este sí Vale, cuidado con esto Vale, baja uno Vale, perfecto Esto fuera Eso ahí Queda un turno solo Así que todo bien No hace nada aquel Vale Esto lo puedo matar Claro Y aquel no Ah, espera Espera Voy a poner Puedo ponerle más cerca ¿Verdad? Claro Y ya está Me voy a curar Y ya está Este se muere por fuego Y ya está Perfecto Uh Por un momento pensé Lo habré dejado ahí Nah Es bastante evidente Pues esto se complica Esto se complica Más adelante Esta Esta la verdad es que se complica Bastante Vale Menos de 4 de daño Está bien Esto hay que subirles mucho el daño Seguro Buah Está en mal sitio esto No me gusta este Vale Lo bueno es que este Mira Este lo podemos eliminar con este Esto tiene rango infinito Ah Pero terminaría ardiendo Entonces es mejor Si con este le meto un tiro Y este mata a este Perfecto Pero es que He sido tan eficiente Que tengo 3 enemigos No 4 Entonces Jolín Como me han puesto ahí Eh El maremoto viene antes ¿No? Que el ataque de esta gente Da igual Si Me ha dado todo bien siempre antes No voy a llegar hasta Ponerme ahí Importante que el láser Uh De hecho esto es un problema Bueno no Uh ¿Ves? Si, si, si que es un problema Vale No, no, no Podemos destruir Uh ¿Ves? El láser destruye edificios Eh Vale Entonces Este apártate Tú vienes aquí Revientas a este Y Y ya está Este no lo podemos matar Porque el láser O sea Si le meto un edificio Le meto un edificio Puedes hacer Que no Que no le dé a los aliados Pero a los edificios Le sigue dando O sea Es un problema El láser le pega a los edificios Y eso tienes que estar muy atento A veces hay que hacerlo A veces tienes que meterle a un edificio Pero bueno Pero bueno Y eso Daño a sí mismo O dos Que burrada ¿No? Se lo vas a poner Aunque no tenemos No le vas a poner núcleo Pero jodín Defiende el tren Uff No gusta el tren Tío Este es más fácil Vamos a ir aquí Aquí Y sacamos Seis Pero con esto Sacaríamos Siete Que como siete Es que puede haber Alguna arma chula Claro Lo intento Es que el tren No me gusta Tío El tren Es jodido El tren Es El tren Es muy jodido Porque se ponen Aquí delante Vale Eso bien Vale Cuanto Este lo tenemos que eliminar Sí o sí Este lo eliminamos Este así Este así Y este no nos sirve De nada Nos podemos quitar Y ya está Lo vamos por aquí Para evitar No es que van a pasar igual O sea Los enemigos Van a pasar igual Entonces De aquí Depende de lo que salga Jolín Eh 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 Esto está amenazando tren No Esto no amenaza tren Eh No está mal En realidad Esto viene aquí Y nos quita esto delante Podría haber atraído a este Pero me voy a poner aquí 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 Y tú destruye a este Tenemos el Tenemos el 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 escudo Si nos hiciese falta Para proteger al tren Podemos protegerlo con escudo El de vida Vale Bien Sin problema Hemos ganado Eh Eh Ah Hay que destruir a este Preferible Y tú No te puedo matar Así que Ya está Ok Bastante bien Me alegro Ha salido bien Ha salido bien Defiende los tanques Los tanques están Pueden estar bien No están mal del todo Y si os ponéis en línea Bah Se va a cada uno donde le da la gana Y este va a huir Bueno los tengo en línea Pero no es la línea que me gustaría A ver este puede reventar Ah Pues va a hacer daño Vale No hace falta Este revienta Este Este Es que no No puede ser en bosque Ah Pues vamos a hacer así Este va a recibir daño Pero bueno Vale A ver A ti te puedo quitar de en medio Que estás amenazando Aquello Pues a ti te puedo quitar de en medio Así Y además te quemo A ti te he quitado de en medio Así Subimos nivel Y te planto aquí Y acabamos el turno Ya los tanques en teoría Se activan en este turno Ah se ha muerto Ah claro Que estaba intentando salir Que bien Bien Pues Ah ya los tanques funcionan Eh 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 El fuego va antes ¿No? Este se quemará Antes de pegarle Te planto aquí Ah no claro No puedo plantarte aquí Pues entonces no le De nuevo espero que el fuego funcione antes Por si acaso Voy a sacarlo de aquí Siempre O sea yo lo sé Creo que sé que el fuego funciona antes Pero por si acaso lo matamos Vale ya está Ya saben De ahí hay dos Este queda herido Han salido tres Uh Estos van a atrapar al A los tanques Ah no Han atrapado a este Este A este le perdemos Creo yo Uh mira esto Bueno puedo Ah claro Pero te puedo disparar Claro claro El tanque dispara Esto está salvado Esto no es igual ya Mira esto A ti Mira 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 Tú te vas para allá Y tú te vienes aquí Y Cobabunga Y Ya te puedo hasta destruir Y este se va a morir del asco Tú muérdate Por si acaso Yo que sé Y te mueres del asco Hasta el fuego va antes siempre Muy bien Pues otro perfecto Si matamos al Al boss Que uh Bueno pero esto va a estar difícil Porque son un montón de Este es el arañitas Este tiene un montón de Tengo más uno de reactor Vamos a ser inteligente Si se lo vamos a poner a Me asumió a todos Es que no me gusta este Nada sabes No me gusta Porque me asumió de daño a todos Es que recibo uno de daño Lo vamos a hacer De momento Pero luego lo cambiaremos Líder araña A ver Lo bueno de líder araña Es que si me acumula Muchos Muchas arañitas Con el láser Las reviento Van a venirse por aquí Pero No si te vayas Se ha venido por ahí Vale A ver Me gustaría ponerme aquí Con este Para eso Podemos hacer una cosa Muy arriesgada Que es esto Que no me gusta Pero es lo que hay Eso por ahí Y esto Por aquí Bof 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 Tres enemigos Casi son cuatro Pero no No son cuatro No Uff Este hay que quitársela Encima Tío O podemos bloquear O sea Podemos bloquear La torre Podemos proteger La torre corporativa El caso es Que este va a recibir daño Esto lo podemos hacer así De hecho lo vamos a hacer así Porque esto no tiene mucho sentido Y así Quitamos un montón De arañas de delante Recibimos uno de daño Solo Tampoco es Mucha molestia Con esto Vamos a proteger La torre Y así no hace falta Apartar a la arañita Que nos da igual En realidad Nos va a dejar Igual de De molestos O Como total Esto nos va a hacer uno Esto nos va a hacer uno No Pero podemos reducirlo A solo uno O así En realidad Sería así Porque así Destruimos dos Ah Ah Ya lo había movido ¿Verdad? Sí Pues espérate Lo he hecho mal Entonces Lo hemos hecho mal Entonces Esto no cabe duda Esto hasta ya Allí no hace nada Vale Pues vamos a hacerlo Vamos a matar Espera Este llega hasta ya Sí Matar a la araña Y a este Y con este Echamos para atrás Recibimos uno de daño Bueno Podría ser peor Toma ¿Dónde te se iba a poner? Este no puede atacar Si ataca este se muere Y no quiero perderle Vamos a tener que sacrificar cosas Ah No podemos salir de aquí tampoco Vamos a aguantar un turno Sin destruir a la A la araña Fíjate Para el siguiente Ya sí que hay que reventarla O Mira, mira, mira Porque con este Podemos proteger A estos dos edificios Entonces Este no va a dar Este no va a dar Este lo voy a matar Y nos queda aquel No, pero este se tiene que curar Este lo tengo que curar No, espera, espera, espera No Ahí Este Este bloquea Este no hace nada Van a ser dos arañas Tío Este tiene que estar aquí Para romper a esta Y recibimos uno de daño solo Ya no iba a ser Todos los días no es viernes Oh Les ha dado vida a todos Tú Oh No Oh Buah, 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 buah Esto es un problema ¿Eh? ¿A que no vamos a matar a la araña? ¿En serio? No vamos a matar a la araña No llegamos No llegamos No podemos matarla ¿Por qué esto cuánto avanza? Uno, dos Este avanza tres casillas Cuatro casillas Es que también le meto al edificio, tío Es que voy a cargarme algo Es que algo me voy a cargar Es una mierda A ver Con esta puedo Puedo sacrificar a este tío Es que va a ser una mierda, tío Va a ser un desastre Con esta puedo sacrificarme Matar Ah, es que tienen dos de vida Es que ni siquiera La, la, la Ni siquiera la mato Tienen dos de vida Añas pequeñas Qué horror Que ha aparecido este aquí Qué infierno Ni siquiera puedo ponerme aquí Porque está esto, tío Ni siquiera puedo estrellarla Contra mí mismo Porque está esto Aquí de lejos No puedo hacer nada Con esta Con esta podemos matar Es que no podemos matar A esta araña, tío Esto no vale de nada Porque está así Aquí en medio No, es que no hay manera Estoy pensando a ver Pero es que esta Tiene mucha vida, tío ¿Cuánto tiene esta de movimiento? Nada, pero da igual Llegaría igual Si con esta Es que No, no, no No, no, no Por uno, es que va a ser por uno Si con esta reviento a este Lo pongo aquí Y lo reviento Aparte de hacer uno de daño Este hace 3, 2, 1 Le hace uno a este Y destruye al edificio Y luego este Puede llegar aquí A atravesarlo Sacrificando O sea, perdemos un montón Pero matamos a la araña Vas a perder un montón De energía Vas a perder Un montonazo de energía Vas a perder Un huevo de energía Me arriesgo Vas a perder Un montonazo De energía, tío Pero matamos a la araña Lo mismo pierdo Porque va a perder Dos más de energía Este se muere, sí Pero este le va a meter a este Resistimos Da igual Pero este le mete a este Y es uno menos Nosotros quedan Dos de energía Pero bueno Hemos hecho un perfect Puedo recuperar dos O ver si hay algo mejor Hemos dicho isla Perfecta Empuja a las casillas Adyacentes al reparar Qué tontería Ahora no se me dirá De ti Qué tontería Al final he cogido la energía Pero bueno Yo qué sé Vale A ver Perferencia a las casillas Empuja más alejada Esta no está mal Este está guay Esto es un poco Una tontería Todo eso De más o menos De años Es una tontería Y este es el de Este me pongo siempre Voy a vender esto No me lo voy a poner Me voy a comprar este Me voy a comprar Este Cuesta No me lo voy a comprar Porque cuesta Dos de energía Y es lo mismo Que el láser Al final O sea Es lo mismo Que el láser Un poco peor O sea Es un poco peor Que el láser Así que no No me lo voy a pillar Y esto No me interesa Del todo Porque ya tengo El escudo este Que me gusta más Pues este Este lo tienes Dos usos por batalla Este lo tienes Uno No pues este Es más mejorable Luego vamos a poner Dos usos Con uno de energía Y este no lo voy a mejorar Tampoco eh Lo voy a cambiar Fíjate Y nos queda hueco Para una Eh Nos la jugamos A otro más Que van caros Los núcleos Eh Pero tres de energía Mira Voy a meterle dos Nosotros uno de daño Lo cual está genial Y Mira eso Me va a poner un uso Ah Esta será La amenaza importante El terraformador Bueno tenemos El terraformador Joder Donde ni va a aparecer Eh Cuánta vida tiene El terraformador Por lo mismo No puedo destruir A todos estos Joder Y no sabéis Si iba a poner Eh Y este no llega Ojo La hemos cagado ya Esto tiene dos días Esto hace tres de daño La hemos cagado ya Nada más he empezado En serio Bueno lo puedo proteger Es lo que hay que hacer Lo tengo que proteger No puedo hacer esto Porque en todas las protales Le va a hacer daño Entonces A este hay que destruirlo Joder Que mal estamos Si ahora si estoy en las montañas Y tengo más acceso Pero es que va a explotar Hombre no está mal del todo Porque ahora Está claro que hay que protegerle Porque a aquel atacante No llegamos Tiene cuatro Tampoco llegamos a aquel Es que no llegamos a bloquear a este Y aquel tampoco A este no le podemos Es que va a recibir Es que voy a perder ya Tengo que terraformar otra cosa Tengo que recibir uno de daño Para destruir a uno de estos Tengo que hacerlo Esto cura a la aliada Ah si también Ojo Puede ser una Soy super idiota Soy lo más imbécil Soy lo más imbécil Que condena Que mal Ya está Toda la isla afuera Es que no pienso en eso Los explosivos No es que no puedo Los explosivos Es que no pienso Me agarra Hay que matar a ese primero Tío No puedo De hecho este va a arder Se va a quemar Si no lo curo Se va a quemar Oh dios Soy idiota Es que de verdad Que explota todo Es que madre mía Es que lo tengo que curar Pero si se come Tres lo matan Es que madre mía Que mal Es que se va a morir este Se tiene que morir No puedo hacer otra cosa Encima lo quemo Es que jolín O se muere O se muere este O se muere este Y no sé Este es más útil Así que Vamos a sacarlo De ahí Espera Si no hay que sacarlo De ahí O O atraer A este Se va a morir Pero tío Mata a este Voy a matar Al mierda Este es que de verdad No puedo Me puede ese Que todos los bichos Exploten Este se muere Ah pero lo puedo curar Claro claro Con este lo puedo curar Bueno pues no es tan malo Entonces Perdemos el turno de este Pero lo podemos restaurar Joder Claro O sea Vuelve el hombre O sea Está vivo todavía Claro Tú vas Vas a morir Ah no No va a morir Me voy a poner aquí Solo para Protegerme Voy a ir al viento No va a morir Pero casi Oh Ha muerto ya Dos veces Se ha muerto Ese pobre desgraciado Joder No te has ido a ir Bueno no pasa nada Perdemos al piloto Pero Bueno Esta parte ha ido mal Desde el segundo uno Así que Qué esperar de esto Ya no tenemos la isla perfecta Y ya Solo tenemos un Hemos perdido a un piloto Dos estrellas menos Vamos a pillar una mierda Esa Pero ese Pues entonces Esta isla Vamos a fingir Que como que no está Y no vamos a ir a las estrellas Vamos a pillar Uno de energía Bloquea los B que emerge No mate de salver volat Y eso lo odio Vamos a hacer esta Menos de 4 de daño a mechs Eso está difícil Joder Esos explosivos Otra vez Fíjate Me va a alejar Porque este Me va a agarrar Me va a agarrar a uno Esto para empezar Luego esto Oh Espérate Espérate Ay no Pero es que no sé Cuál va a ir primero Va a ir primero A lo mejor va primero Este No puedo hacer Lo que quería hacer Eh Claro y esto Esto tiene un problema Creo que tengo que gastar Una de mis mierdas Pero bueno Están para gastarlas Ah y le va a dar a los dos Bueno da igual Es lo mismo Prácticamente es lo mismo Ah les ha puesto ácido Oh Les ha plantado ácido Mejor así O no O no Por aquel no lo vamos a matar Entonces mejor así Tú mata a este Que no te importa Y Tú protege al edificio Otra vez Pues el terácido No daña O sea no No acumula daño Por Por la aparición De un bicho Bien Vale Aquí con quita ¿Esto cuánto debía tiene? Tiene tres Vale Este se va afuera Este se viene aquí Perfecto Porque tapamos Y además este debería reventar Para este Y este lo vamos a quitar En medio Y ya está No vamos a hacer más Porque así este no hace daño Y este lo mata Así o sí Vamos a hacer esto Y le quitamos el ácido Ah ¿No se lo ha quitado? Joder Yo que sé Suponía que sí Veo que no Veo que no Nada más Tiene mucha vida Vale Subimos la energía De la mierda esta, pero Al menos Sube el rayo Esto sube al 17 Muy poco, era un poco de creas Cataclismo, eso está bien De ahí podemos ir tirando Un poco Esto es por si acaso lo atrapan Vale, el cataclismo Como siempre debo entender Que el cataclismo es lo primero O sea, primero va el cataclismo Y luego lo demás Yo entiendo que sí Pues si acaso te voy a matar Por si acaso Pero primero se cae la tierra Y luego lo atacan los bichos Sí Siempre es igual Jolín, solo has salido tú Pues mira, perfecto Así puedo Este viene aquí Este viene aquí Este... No, espera Por orden Este revienta Este viene aquí Y tú nos curas a todos Mira, este turno está perfecto Porque esto se sale No sale nadie Me voy a volver a mega cura Me voy a quitar Y ya está, hemos ganado Las tengo que quitar, claro Si no mueren todos Pero ya está Bueno, nos hemos hecho mucho daño A los mechs, pero Esto ha ido perfecta Puedes ver orden arriba A la derecha ¿En serio? ¿En serio? No me había dado nunca cuenta De eso Difícilos prototipos Vamos para allá ¿En serio? ¡Orden de ataque! ¡Anda tú! Pues muchas gracias Jolín ¿Cuánto tiempo llevo He jugado a este juego Sin saber esto? ¿Qué te dice el orden tú? ¡Qué maravilla! ¡Ay! Pues puedo hacer Muchos más cálculos Jolín, gracias Védalo Muchísimas gracias De verdad Puedo sacrificar A este Y reventar a ese Esto no matamos, ¿no? Ah, no, sí, sí Que le subí el daño ¡Qué bueno! Jolín, pues muchas gracias No, 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 no No, 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 no También te dice el orden En el que emerge No, eso no es Bueno, a ver Eso ya es como que Es mucho más difícil Que sea importante ¿Este puede atravesar A esta gente? Sí que puede No, mira, de hecho Ven para acá Fuera A las bombas también Y creas tú Que he sacado Perfecto Tengo la cápsula Y toca el bicho, ¿no? Tocar ahora ya El boss Este le ha ido muy mal Desde el principio Pero bueno, no sé Cambio de ubicación Por una casilla cercana Ah, qué tontería, ¿no? Tata, 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 tata ¡Hombre! Es una teoría, ¿verdad? Es que mejor que acercar uno parece Sobre todo si luego le subimos al alcance Es que es algo que se Se ofrece a subirle al alcance Esto es a Liz Luciérnaga ¿Esto me atrapaba? No, esto no atrapaba Entonces vamos con este delante Intercambiar la posición Puede estar bien Podemos tirar al agua al bicho Bueno, pero tirar al agua A los grandes no los mata Estos no mueren si ganan el agua Creo Estoy bastante seguro de que no Simplemente cancela su ataque ¡Oh! Espérate Lo he hecho mal Claro, esto es a contacto Lo he hecho mal Porque ahora este no le puede meter El rayo a Aquel Sin dañar esto Reiniciamos O vivimos con nuestro error Puedo vivir con ello Haciendo así Pues espérate Ah, no, no, sí Y además Y entonces tenemos el rayo de este Para matar al explosivo Bien Mejor Bien Ha ido bien Este nos va a dar por culo Un huevo, tío No me gusta que me hayas atrapado Me gusta más esto Cambiar la posición de los dos Mola más Mola más Y estos ya no Mira, esto es lo que mola Te vienes aquí y haces ¡Ja! Fuera Y un turno más Pues perfecto Lo hemos hecho perfecto Perfecto Ya empezaron a venir los tochos De momento Todo bien Ascenso Nos ha dado uno de reactor A ver Aquí nos No nos sobraba nada ¿No? Lo tenemos todo puesto ¿Se nos hace más o menos De otros enemigos? No Congela Ahí el fuego Esto es una tontería Esto es una tonter... Ah, esto está bien Pero ya lo pillamos una vez No vamos a pillar más veces Voy a pillar dos reactores Ah, espera, espera, espera Había dicho que vendía esto Que esto no me interesa Le he puesto lo otro Y me pillé una energía esta No puedes acumular reputación Entonces te instalar dos Y te pongo uno de daño Le sumo al alcance a este Es que esto me gusta, eh Poderte transportarte Con tanto alcance Está muy bien Vale Saca cinco edificios del hielo Acá ahora tengo menos de cinco Daño a Mech Congele Defiende a los robots Matarme a los siete enemigos Hay que hacer esta Sí o sí Saca cinco edificios del hielo Claro, sacar enemigos del hielo Tiene un problema Que este no va a llegar a Ah, qué mal No va a llegar a ponerse Donde me interesa ¿Cuánto movimiento? Tiene cuatro Un, dos, tres, cuatro Ah, pues sí Calla, pero no mintes O sea, con esto Lo saco del hielo También te digo, eh Y con esto lo saco del hielo Si es que entonces Los que nos interesa matar Son otros Ah, pero es tuyo esto A no ser Muy bien Porque este rompe Este rompe Y tenemos este para romper Otro más Porque son cinco edificios Como total No vamos a llegar a Ah, regeneran Bueno, da igual Hacemos tres Muy bien Uff Qué mal Uff Qué mal Cómo te odio Un, dos, tres, cuatro Ojo Espérate Espérate Lo podemos hacer ¿Verdad? Cuatro enemigos Toma Rayo C brillante Increíble Y este no muere Del asco Y a ti te podrás rentar También Perfecto Nos faltan dos edificios El hielo Madre mía Lo he conseguido Solo pues ha merecido La pena Ha hecho lo mismo Fíjate Tú te vas a quedar ahí Ah, esto no cuenta Como debería contar Vale, es muy feo Que no cuente Pero tengo que hacer esto Sí o sí No O no Podemos Podemos atraer a este señor aquí Este al siguiente Tengo que romper uno de hielo Uff Claro, sí Porque nos queda ese Y este ¿Puedo destruir a este? Sí O a este Me quitan este encima Ah, esto va a hacer uno Ah Ta 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 Pero es que si no Lo va a salir este luego Y seguramente lo tira al mismo sitio Con este no recibimos daño Con este Luego saldrá otra pelota Estas Y si la pelota la pone en el mismo sitio Es que no me puedo arriesgar Tengo que matar a aquel de allí Este Recibo uno de daño Pero al siguiente va a sacar lo mismo Pero es más probable O sea, si se viene aquí Me molesta menos Nos queda uno de hielo Que tiene que hacerlo este de aquí Fuck Ojo que no se muera aquel Ningún otro es capaz De destruir hielo, ¿no? No Entonces este se cura Y los cura a los demás Pero no Cinco Ah, realmente soy tonto O sea, puedo sacar a este hombre de aquí Y se ha acabado No hace falta hacer esto Porque no vamos a matarlo Y a ti te intercambio Y se ha acabado Ya está, hemos ganado Ja Pues mira, al final Uno menos Pero bien Hemos hecho la isla perfecta De momento Está perfecta A veces se me olvida Que está la cápsula O eso está bien Esta me gusta A veces importante Defiende los robots Como son los robots Que sueltan minas Madre de Dios Están muertísimos Esos robots Están fuerísimos Esos robots Están muertos Madre de Dios Madre de Dios Joder Había una línea preciosa Vamos a ver Vamos a ver el orden Mira Vale Como esta va antes que esta Podemos sacar a cambiar el orden Y entonces nos quitamos estas dos De una Pero entonces perdemos a este Porque no hay nada Que llegue hasta allá Ah no, no, no Vale, bien, bien Mira, con este Protegemos a este robot Lo primero es que esto No lo vamos a poder O sea Hay que sacrificar Este edificio Destruyendo a este Bicho Y de rebote a este 4, 3, 2 No lo vamos a matar Porque tienen tanta vida Estos Entonces Tú te vienes aquí Y le proteges Tú empujas a aquel de ahí Que como su ataque A ver, ¿no? Ah no Vale, vale, vale Oh Toma ya Increíble Dos de dos además Pero congelaos Así Así Oh Este es un problema Joder Y esto es un problemón Tenemos mucho rango Puedo sacarle de ahí Ah, vale Mira, me puedo poner aquí Meterle en el fuego Entonces me voy a caer yo en el fuego Ja, ja, ja A ti te mato a ti Y no hay nada No hay nada más peligroso, ¿no? O sea Bueno, que este me va a hacer Me va a hacer dos Uno No, en realidad Porque este es un cabrito Esto Que esto y eso Bueno No te congelarán, ¿no? Bueno Bueno, a este le reventamos Mira, voy a pegar otra vez Un tiro de un montón de De enemigos No le matamos a aquel, pero Pero te podemos matar con este Y por si acaso Es que aún quedan turnos, ¿eh? Aún no ha acabado Te saco para que no liberes aquella Solo para que no la liberen Y ya está Si me gusta Ah, si me gusta leche Ja Si un genio Espera Que aún te vas A tu casa Eh, y ya está Este explota Matamos a otra Y se acabó Y ha sobrevivido Que es lo Que es la gracia Y otra perfecta Ascenso Este está al máximo Ya de su nivel Un asceso de defensa de red Bueno Vamos a intentarlo Me imaginaba Que iba a ser algo Del palo Vale Ah, pero he hecho bien Porque con este Te puedo sacar Y dejas de ser Interesante Tú te vas fuera Tú te vas fuera Y perfecto Muy bien Lo he hecho bien Poniendo a este lejos Porque me veía Que este se iba a venir Por aquí Me lo veía Congelarle ahora Va a ser el problema Pero Llego En plan de una Sí Maravilloso Te mato Te mato Y me quedo aquí Por ejemplo Se me puede morir Esta chica La pobre Recordamos Que estos siguen funcionando A veces se nos olvida Bueno, esto da igual Ahora Victoria Uh, se me está Ah, no, vale Se me está en streaming No, estoy yo Soy idiota Soy idiota Matar menos Siete enemigos Vale Veremos A ver si se puede Digo, si este se pone aquí Ya lo tenemos hecho Pero no No se ha puesto Ah, no llega En serio Ah, no Si hago eso Destruyo Bueno, da igual No, pues puedo hacer así Mmm, que mal O sea, si le meto un meco Le meto a aquel Bueno Sobrevivirá Ah, tenía la acción Podría haberme curado Soy idiota Pues me parecían difíciles Pero ahora lo estoy haciendo Súper bien con estos Qué asco Madre mía Qué asco Madre mía Espérate ¿Qué hago yo con esto? A ver, nos podemos ir tú y yo Claro, pues eso chola con mi intención Que mi intención es destruir a estos dos Bueno, no, no, no Espérate Sí, no No puedo Este me mata No, pues sí lo vamos a hacer Te intercambio Te mueres Eh Te estrello Te destruyo Ah, mire Te puedo hacer así Joder, no te lo esperaba esa, eh Y además he incumplido lo de los enemigos Sin proponérmelo Esto es un problema Que no lo matamos Uh, a ver Alagantes Tenemos uno Dos y tres Pero Este es un problema Porque este solo puede mirar a este Pero entonces no se Entonces luego va a morir Va a morir Va a morir O No, no va a morir No va a morir O si va a morir No va a morir Porque Si este golpea a este Y lo usamos fuera Este viene aquí Y pone escudos No, este viene aquí Y pone escudos No Este viene aquí Ah, vale Ya está Este, este, este Vale En mi cabeza Mi cabeza funciona Este fuera Este aquí Que no va a hacer nada Pero este viene aquí Y pone escudos a los tres Y ahora tengo Tres atacantes Que van a golpear Tres escudos Bueno y este Toma Muy calculada esta victoria Se me vela Me abrillanta tanto la cabeza Que me transparenta Y se ve el verde Creo No sé Es el croma O es un pelo No lo sé Este es una alta defensa Que chorrada Además ni siquiera tengo esa clase Que avispón No me gusta esto Que no me agarren a este Ah, tendría que haber dejado Una casilla de agua Para este Ah, esto ha sido Una verdadera cagada Una muy gran cagada Que menos este No está haciendo nada Entonces No está O sea, podemos sacar a este Y ya está De cambiado posiciones Oh, mira Perfecto Tú vas a Ah, mira Te has muerto del asco Y Y a ti Y te voy a estudiar a ti ¿Cuál es peor? Es que este me parece peor, tío Por el simple Por el simple agarre Y me parece peor Y porque hace más daño Este hace uno solo Poca broma con este, eh Que es la maravilla, tío Este es que si es de hielo Pero estas son de agua Podemos sacarlo de aquí Y ya está Así que destruirle Y este Este tiene cuatro Bueno, pero no está atacando nada ¿Cuál es el orden? Vale, el primero Es la bicha esta Vale, vale Tal como yo lo veo Esto va así Esto va así Y esto va así Y se acabó Esto no hace nada Eso no hace nada ¿Qué hora es? Cuatro y cuarto Y no es una hora solo Hemos sido rápido Esta vez Hasta luego Eso para empezar No había pensado Pero sí Lo revienta Precioso Qué precioso Mira, vamos a meterles Un láser A todos Para que se lo gocen Esto es agua Pero esto no Y ya está Lo de meterle Uno de armadura A este Es Es Maravilloso Cuando esto El ataque pierde Todo su Su problema Ha hecho perfecta Uh, próspero El mech puede volar Uh Y solo tiene que En ese sentido El ataque objetivo No me interesa Esto no me interesa Pues mira Para próspero Mira Eso te iba a decir Que este no lo tenía ¿Dónde puede entrar Próspero? Es quien ha cambiado Este señor Esto está muy bien Pero ya Pero esto es otra Build distinta Y el tanque es que empuja Lo cual es una Tremenda subnormalidad Y esto también es un poco Tonto Es que es consumir Es que es consumir Un montón de huecos Total para nada Si, total No voy a usar esas cosas Ya puedo vender A este señor Jaja Pues mira Para tenemos Para tres Y dos de defensa Es que hemos hecho Genial en esta isla Seis núcleos A ver Uno para que huele El mech este Dos Y le subimos el alcance Y el tamaño Este no lo vamos a poner Nos quedan tres Pues mira Uno para cada uno Uno para ti Te pongo Salud Uno para ti Te pongo salud Uno para ti Te pongo salud Para ti te pongo movimiento Te voy a poner movimiento Me gusta que te muevas mucho Jolín Pues vamos perfectos En esta run Vamos perfectos Y nos tenemos Unida trituradora Esta me gusta Madre mía Cuanto bicho tú Eso es un montón de bicho Pero bueno Te vas a trituradora Que hasta revienta De una manera Si, si Ahí Bien apelotonaditos Bueno Os estoy separando Lo cual no me gusta No me gusta esto Tampoco Esto es una opción ¿Cuál sería la otra? Esto es una opción Bastante versátil Que esta vuela ahora tú Madre de Dios ¿Cómo solventamos Este problema? Así Ah, pues este está atrapado Que mal Lo he hecho mal Pero O sea No lo he hecho mal Lo podría haber hecho mejor Pues al final Solo quitaba uno Ah, me voy a ir aquí Porque Si no me va a pegar Ah, no me va a quitar mucho Me va a quitar Dos Vaya Vaya Porque te vas a quitarle uno Ese es nada Te debería haber hecho al revés Entonces sí que reventaba Este Bueno, no No, porque entonces Hubiese habido un hueco A ver Hay que destruir una mierda De estas Eh, 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 eh Puedo sacar Scorpion Haciendo esto Y luego esto Haciendo esto Esto Haciendo esto Espera Espera, espera, espera Haciendo así Así esto Y una montaña, ¿no? Ah, no La dejo tocada Vale Y con este Reventamos aquella montaña Allí Estaba pendiente Todo el rato de este Vale, nos quedan dos Quiero estirar una bola Aquí y ya está Mal sitio Va a ponerte Amigo Bueno, tú te das fuera Y nos quitamos esto Ya encima Tú te das de fuera Si hago esto Me enveneno No me gusta Envenenarme Se lo toco porque recibo daño Claro, se duplica el daño Que infligo con esto Y lo voy a tener que curar Pero no hay otra No hay otra, ¿no? Ah, no, no, no Sí que hay otra Sí que hay otra, sí Sí que hay otra, sí Sí que hay otra, sí No muere Porque el veneno No duplica esto Eh, 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 eh Fuera eso por ahí Así mismo Ah, no, espera Puedo sacar esto de aquí Y esto que vaya así Hecho Perfecto Me ha ascendido Más dos puntos de salud Más dos puntos de salud Joder, ¿qué mes tenemos ahora? Bueno, este tiene un movimiento Cuatro de vida Cinco de vida Siete de vida Vamos a hacerlo así entonces Qué momento es importante Vamos a hacer esto probablemente A ver si es importante Destruir los tanques de ácido Vale Pongo esto aquí No porque el escorpión Me va a agarrar entonces Y no me interesa Que me agarre Eso va Pone eso así Espera Así Eso te va ¿Ves? Este ha hecho lo que yo esperaba De él ¡Ah! Que poco me gusta esto Esto se hace solo uno O sea, no es un problema O sea, puedo hacer así Y ya está Que era lo que esperaba Pero Algo hay que hacer con este señor Y ese algo Va a ser esto Y él nos va a destruir El tanque de ácido Luego El mayor problema Es esto Con aliados inmunes No Los edificios siguen Recibiendo daño Siempre Pues eso lo pregunto Vale Entonces el único problema Es que este va a recibir Este va a recibir daño Pero rompemos esto Y bueno Generamos una casilla De agujero Vamos a aprovechar Con este de aquí Si se tercia Ponte ahí No Ah Madre mía Madre mía ¿Qué orden va? Mira este va antes Destruiría esto Ya, pero no nos sirve de nada eso Pregunta ¿Puedo hacer esto? Ah, no, claro Con él no puedo A ver Podemos perder un poco De la red Lo importante También se destruye esto Este nos jode, tío Tenemos un montón De atacantes, eh Y pocos defensores Que puedan hacer nada Pues este por ejemplo No puede hacer nada Este sí que se revienta A este Pero no a este En plan Así se lo revienta Pero no a este Y este puede mover A una persona Si hubiera un sitio interesante Para mover esto Un, dos, tres Cuatro Podemos mover a este Aquí lo matamos Pero creo que es importante Que eliminemos Que, que, que Y que Que pensemos en este Tío Por lo tanto Creo que deberíamos Sacar a este De aquí Reventar a aquel Y con este Matar a aquel Y recibimos El daño De este Esta explosión Que es uno Pero muere Mucha más gente Creo que es el El mal menor Tres Energía Bueno Era un poco El mal menor Tampoco podía hacer Mucho más ¿Cuál es el orden? Buah Perfecto Fíjate Fíjate en esto Oh, se muere ¿Verdad? Claro Pero no se hago así Cuida todas las unidades Del jugador Oh, pero si que se muere Claro Por el ácido Oh, hemos perdido A este hombre Hemos perdido A nuestro buen hombre Creo que lo hemos perdido No hay nada que puedo hacer Para sacar a este hombre de aquí Salvo destruir esto Pero claro Si destruyo esto Ah, vale Pero puedo hacer Este no tiene ácido Pues puedo hacer esto Y este De hecho este va el primero O sea, este Ah, pero no No hacemos lo que queríamos Entonces hay que ocuparse De este entonces Jorin Creo que ha sido peor Porque lo de este hay que curarle A un poco puedo hacer nada más Esta es mejor Pero estamos un poco Pero estamos un poco en las mismas O sea, hemos perdido Uno Salvamos al hombre Pero Hemos salvado la unidad Que era como el objetivo Perdemos uno Bloqueado Bien Aquí estoy el tanque de ácido Que eso significaría De nuevo Perder a este hombre Che, 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 che Que mal, eh Che, 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 che Ah, no No hace falta Fíjate Y tú destruyes esto Claro Perfecto Que bueno es esto Madre de dios Lo de intercambiar posiciones Es buenísimo Atraer uno a ti No, pero intercambiar posiciones Es buenísimo Y si te subes el rango ya Ni te cuento Atraer objetivo hacia ti Buen intento Pero no Siete enemigos Siete enemigos Siete enemigos Siete enemigos Con dos gusarajos De estos Si no se ponen uno Al lado del otro Lo tenemos mal, eh Con 50 cápsulas Me están saliendo, tío Este no ataca, pero Eso está bien Vamos a ignorarle un poco Estos están juntos Me gusta Bueno Estas meten muchas comidas juntos Con lo bonito que sería Pero es que Reventamos aquello ¡Hombre! Pero puedo Espérate Claro Ya está Esto luego nunca lo hago ¡Opa! ¿En serio? ¿Cuánto rango tiene esto, tío? Espérate Te voy a poner bien Ahí Ahí Espera, aquí estoy Con total Lo pongo donde quiera Ahí Estos dos Y ahora tú Se van fuera los dos Y tú te vas a tu casa Toma Ah, como se ahí se va a poner De mal Vamos a ver No, pero nos va a dar igual Oh, no, 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 no nos da igual ¿Cuál es el orden? Ah, el primero va a este No nos da igual, porque mira Este va aquí Lo acabamos por este Tú te vienes aquí Le metemos un chupinazo Y a ti te mató con este Entonces este lo mata primero Luego este y aquel no hace nada Vale Mucho enemigo, eh Y todos son alfa, tío Esto está muy bien Porque a este simplemente Puedo cambiarlo por este Eh, así Y si se muerden entre ellos Entonces ahora esto Todos estos nos dan igual Podemos centrarnos en aquel y en aquel No, de hecho en este y en este Quedan dos enemigos, pero Matala a dos Teniendo en cuenta La cantidad Los tochos que son No es tan fácil, eh Son todo alfas, eh No se andan con mierda Ja, ja Como han puesto a este Ja, pues como te van a poner Pues me voy a intercambiar con Con Contigo, por ejemplo O contigo A ese seguro lo destrozan Vale, me voy a intercambiar con aquel Bueno, es que a este Quedan dos de vida Sí que mata A ver, realmente Solo hay que matar a dos enemigos Puedo matar a este Pues mira, sí Me intercambio contigo Este mata a este Y... En realidad ya está Bueno, lo van a matar primero Entonces esto Es un sitio seguro Ah No, no llego, ¿verdad? No, no vaya a llegar a No, así da igual Entonces Ganamos pero Por poco, eh Siete enemigos Mira que suerte Que puse aquí esto Que lo dije La puse Podemos ponerla ahí Total Que suerte que ese edificio Lo cubrí Por cubrir Te vas a hacer otra perfecta Me gusta un montón Uh Uh, otro piloto Tenemos tres pilotos Gente ¿Qué hace este? Este es el primer movimiento Este puede... Este es para ponérselo Algo que no vuele O sea, este Y no me interesa Así que no vamos a poner a esta señora Fíjate Yari kitenai Kara Yari kitenai Kramdi Acaba de traer a 13 personas Bueno, pues bienvenidos todos a la brecha ¿Dónde vamos? Si podéis elegir Una buena raid Team Kramer Como siempre Yo pregunto ¿Se supone que tengo que conocer a este señor? O ha visto que O ha visto que estamos jugando a Ha visto que estamos jugando a A la into the breeze Y ha dicho a este señor Debería ir aquí Pero es una imagen Importante Mmm Tú nos vas a joder A ver ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Ninguno en realidad Me han recomendado tu canal ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el desgraciado Que te ha mentido de esa manera? ¿Quién ha sido el bellaco Sin nombre y sin sentido Que te ha enviado a ti Y a tu gorda hasta aquí? Porque ha hecho bien Lo agradezco Ah Que destruya este señor Es que esto mola Pero no soluciona nada O Ojo Porque Espérate un momento Ah No, no, no ¿Quiere que sea así? Ah No vamos a llegar a aquella Vas a recibir un golpe Entonces O sea Simplemente por el número De atacantes que tenemos Si dice el pecado No el pecado Solo por el número De atacantes que tenemos Este lo podemos matar también Es que este es una mierda Tío Muchas gracias Por ese follow Luego me pasaré por tu canal A ver A ver A ver ¿Qué? Asume el golpe Ya Ya O sea Te he sacado el golpe Pero por eso estoy buscando El doble menor O sea Esto hay que bloquearlo De alguna manera Pero podemos proteger Pero protegiendo aquí No protegemos esto Entonces Y esto pega dos golpes Entonces no estaríamos cubriendo La explosión de ninguna manera Entonces tampoco ganamos nada Por otra parte Si me vengo aquí Puedo intentar comerme Uno de estos Que es realmente el problema Que nos atañe Pero luego es que tampoco Ah no si A este si que lo mato Es que de esta manera Si que lo hacemos bastante bien Y solo perdemos este Entonces Solo vamos a recibir Este golpe Porque a este Lo vamos a sacar de aquí Entonces vamos a recibir Este golpe Que bueno Ponga broma No estoy bien de red La red la tengo Bastante jodidita Que sinvergüenza Además este es el quinto Ni siquiera puedo sacarlo En plan Quitarlo de en medio Ni siquiera puedo O sea si es que Si meto con este a este Me va a pegar el edificio Y con este igual Lo vamos a empujar Y no quiero empujarlo Y mira estos dos Uy pero Podemos jugar Al final Hay una cosa que Jugar junto de beach Al final hay una cosa Que es inevitable Que es que Podemos sacrificar uno También Pero es que estoy sacrificando Ya tanto Tanta mierda esta Pero habría Habría un movimiento Perfecto con todo esto Que es mover a este aquí Para que este mate a este Nos lo quitamos de encima Este revienta A este O sea no solo lo revienta Sino que le empuja Le aparta Y luego le pegará a este Y lo matará Pero a cambio Sacrificamos un edificio Creo que es la única solución Sin jugar con escudos No pero es que Claro No porque los escudos Solo los pone este Y esto de nuevo Implicaría que hay que sacar Este de aquí Si el orden Si en el orden este Fuera antes Podríamos utilizarlo Para que golpeara a este Si a alguno se le ocurre algo O sea yo sé Que viéndolo desde fuera El into the bridge Es bastante confuso O sea incluso Sabiendo como se juega No lo ves del todo No sé que estés ahí Si a nadie se le ocurre nada Estoy atento al chat Ahora que tengo gente Llevo sin gente Como una hora y media Así que ahora que puedo leer Creo que es la única solución Perder uno de energía Para arriesgar La energía eh La energía Ah no No puedo Da igual Zoom Lo único que me gustó Mucho de jugar Es Space Renegades No lo conozco No sé cuáles Hostia Espérate Ah guay Esto ya está eh Porque Bueno no No hace falta No Si que hace No Es que si no Me lo van a matar Ah Tiene que estar El segundo Ya está No debería perder nada Ya está Bueno Dentro de lo malo Esta noche También es la perfecta Si conseguimos matar Al Que es un limo ¿No? Pringues Si conseguimos matar Al limo Al limarro Y a los asquerosos Estos Espérate Te vas a poner por aquí Para Tirar al agua A alguien No darás Con los limos Apenas Tú Jolín No darás Con los limos Y este va El primero Además Solo llega Este Matamos a este Si Claro Es que si no Si no Sigue este aquí Pero si no Es que no podíamos Tengo una partida A rol Que jugar Un saludo Levi Ajá Juegas a rol Eso significa Que vienes De algún canal De rol Ahora se ha Tengo que averiguar Cual Hostia Esto está Fuera Jolín Se ha Tengo que averiguar Cual Ahora Mira Mira Ah Pero no lo matamos A ver si es la única opción Madre mía Pues no Habermos Para este turno Aquello no llegamos Simplemente no llegamos A ver Un atacante Esto no lo consigo Atacante Dos atacantes Tres atacantes Esto Esto lo mata No lo mata Verdad No lo mata No lo mata O sea Funciona como ácido Aunque sea Pequeño No lo mata No lo mata Es que eso sí Ahí tío Atacantes había Uno Dos Tres Cuatro Cuatro atacantes Cuatro atacantes Cuatro atacantes Cuatro atacantes Cuatro atacantes Cuatro atacantes Vas a perder Un edificio O no Ah Porque le va a hacer Tres No cuatro Porque esta mierda Sigue aquí Esta güey Esta güey Ya puestos Ya puestos En realidad Como siempre El mal menor Es que este Se coma a este Perdamos dos De energía Este se Oh Toma ya Madre de dios Que precioso Ha sido esto Pues no ha sido bonito Pues no me merezco Yo estas cosas Tan bonitas Que me pasen Madre mía Ha sido precioso Esto Madre mía Y por si acaso Tú te quitas de aquí No se moría Oh Que bueno Que bueno Que bueno Perfecto Isla perfecta Que bueno Eh 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 Guau Me interesa Una tremenda cantidad De cero Esta gente Va por ahí Espada Me que excelso Vamos a vender A esta señora Debería Puede estar bien Osea Mola bastante Y ahora mismo Este señor No tiene ningún otro arma De hecho Esta está Para venderla Ah Ponme la espada Tío La hoja Hoja de titanita Si Hoja de titanita Que guay Vamos a pillar Tres O dos Y sumo la energía a tope Vamos a pillar tres Y te das la red a tope Cinco de estas Ah Solo se puede usar tantos usos Más dos de daño Ojo eh Si Pues lo vamos a hacer Fíjate Esa es mega espada De dos usos Y cuatro de daño Pues vamos para allá Vamos a acabar esto Debería hacerlo Debería hacerlo Porque estoy bastante fuerte Osea No estoy mal Y me gusta esa espada De titanita De cuatro de daño Y dos usos eh Con tres de De área Podemos cortar Bastantes cabezas Con eso Vale Como siempre Eh Primero ocurren Los efectos ambientales Osea que primero Morirá este Así que Con que simplemente Saquemos esto de aquí Ya está Vea Te voy a meter aquí A ti te voy a meter aquí Primer disparo Tú te vas fuera Y tú estás muerto Perfecto Perfecto Fíjate que jugada Te vas a morir Y ese Ahí No va mal eh Nada de nada Llego Vaya que si llego A tu casa Espera no Eh Hazlo tú Y tú puedes curar a todos Cuatro salen ahora eh Jorín Están enfadados eh Saben que Que estoy reventando cabezas Cuidado con eso eh Cuidado 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 con eso Claro esto hace Tres así O tres así O tres así Como siempre Primero van los efectos ambientales Así que Podemos librarnos De uno de estos dos Le veo más lore A Hacerme Quemarme Y hacer así Luego a ti sacarte De aquí así Y esto simplemente Reventarlo así Y tú Das igual Pues ya está Hemos acabado Jorín Pues no ha ido Nada mal Nada de nada De nada mal Esta partida Ha ido muy bien No debería perder O sea No es imposible Que pierda Pero no debería perder Debería ser capaz De ganar Debería ser capaz De conseguirlo De conseguirlo Pero teniendo en cuenta Que simplemente Puedo teleportarte A una casilla Que va a ser destruida No eres tan problemática No eres ningún problema Porque hago así Y ya Tú ya no vas a existir más Tú eres un problema grande Y todos vosotros Sois problemas grandes Sobre todo Porque no llego A ninguno De vosotros Bueno Llego a este Este hace uno Este hace tres Pues Adiós Vale Primero bien Los efectos ambientales Seguro Este va a destruir A uno Pero bueno Es solo uno No pasa nada Bien ¿No hay visto Estos tentáculos Aquí de Aquí y ahí Maneando No pasa nada Solo es uno Uh Ojo con ese Este se tiraba ¿No? Al Ahí va Antes Que mal Es que lo quería comer Por este Podría ser así Me he quitado encima Casi todo En realidad Si no fuera Porque este No llega hasta allá Oh Espérate 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 Que no estoy pensando Que estas casillas Se van a convertir En 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 mierda En mierda Las primeras Entonces Al 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 que yo atraiga Aquí se va a morir El primero Vas a ser tú Te vas a morir El primero Esto lo vas a plantar Aquí Y vamos a meterle Un meco Que no lo va a matar Y vamos a recibir Dos de daño Pero bueno No pasa nada Luego tú te vas fuera Y ya está Esto se va Claro Es que esto se va Al primero Es que estoy atento A esto Ah No Este es No A ver Algunos problemas Si Algo Algo hay que perder Aquí En En esto Esto no Mira esto Para empezar Vamos a ignorar Esto Dos Este no lo matamos ¿Verdad? No Pues 10 y 5 De vida Tío Entonces realmente Este tío ¿Qué puede hacer? Aparte de nada Este Nos lo eliminamos Espera Pues la espada Empujaba ¿No? Si la espada Empuja Joder 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 Para la séptima ¿Sabes? Uh Pero espérate Claro Si yo quito Aquí Y pongo aquí La espada Empuja Este lo revienta Porque le hace Un, dos, tres, cuatro Más el golpe Y este se cae La lava Y se muere Después Entonces esto Aquí va perfecto Luego hay que quitar Esto A este hay que A este hay que quitarle Vale Pues al final El que se va a quedar Es este Creo ¿Verdad? No, al final Lo que se va a quedar Es esto Porque a ti Te voy a quitar así Lo que se va a quedar Es esta pelotilla Ya está Espada Del infierno Esto se muere Esto nos hace uno Pero bueno Y nos queda Ya, ya está Bastante guapo Muy bien Hay que sobrevivir Un turno Esto no nos hace nada Esto hace daño A la Renfield Que no pasa nada Esto no siquiera ataca Esto no es todo nuestro Así que ya está Hemos ganado Ahora ganar con estilo Esto es bastante estiloso Si hago esto La unidad Ah no, no muere Que a la lava No va a morir Pero Quería matarlos a todos Pero bueno Da igual Ala Se acabó Muy bonito Conseguido Con los No me acuerdo El nombre De esta unidad Muy bien Pues lo siempre Dos horitas han sido Vale Pues mira Como somos siete todavía ¿A quién queréis Que le haga raid? ¿Le puedo hacer raid a alguien? Si no conozco yo a nadie Yo creo que no tengo a nadie Ningún amigo Haciendo Directo Si Alguno de vosotros Conoce a alguien A quien pueda A quien pueda raidear Que me tengo acostumbrado Acabar los streamings Con una raid Esto está hecho ¿Cómo lo paso esto? Ahora ya está Os leo Chat Vale Siempre a este Ombar Que es el mejor Hemos conseguido todo Lo siguiente La siguiente Será con Los Vizirec Son muy raros Nadie No Nadie se anima A decirme Un streamer A quien Un streamer Un Sí Un streamer Alguien a quien Hacerle raid Yo es que no sé Quien A ver Puedo mirarlo Pero Eh 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 Se vuelve loco Es como que tiene Cero sentido Puedo buscar a alguien Que esté jugando Into the Bridge A ver Quien está jugando Into the Bridge En este mundo Yo Y otros dos señores Así que Como no No sé Os doy Medio 30 segundos más Si me decís a alguien A quien hacerle raid Y si no Vamos a uno Estos dos señores Y ya está Nadie Nada Nadie tiene Nadie conoce A alguien interesante A quien Joder Es que me gusta Hacer feliz A alguien En plan Me han recomendado Tu canal Pero bueno No sé Supongo que tendría Que pillar a cualquier Señor random Fin Finner Es portugués Vale Pues O sea Como se hace una raid Es que no lo sé Ah mira Si Simplemente Raid Fin Finner Vale Pues lo vas a dejar aquí Ala Un saludo Hasta la próxima Adiosito Espera Yo activo la raid Vale Y empieza En 10 segundos Tengo que detener yo La transmisión O es la primera vez Que hago una raid O esto se desactiva solo Bueno Adios Supongo Bueno Vale En teoría hemos hecho la raid Pues deteniendo transmisión